Ya está. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor del día de hoy. Su nombre es Franco Loyola Díaz, es terapeuta ocupacional, magíster en salud mental y psiquiatría comunitaria de la Universidad de Chile y, además, facilitador del modelo Recovery. Le damos el paso, entonces, a Franco para que inicie su presentación. Ya. Súper, gracias Trini. Bueno, les doy la bienvenida a este seminario. Como les comentó Trini, la próxima semana vamos a tener un curso introductorio en recuperación y, bueno, lo importante acá es poder entregarles como una información brevemente debido al tiempo que nosotros vamos a destinar, pero quizás también invitarlos a que experimenten también y incorporen estos conocimientos que son muy relevantes en salud mental. Ya voy a compartir mi presentación. Voy anotando sus preguntas. Bueno, por tiempo vamos a tener pocas preguntas, preguntas, pero lo ideal es que podamos resolver lo que más se pueda. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ya. Bueno, como no tiene, me presentó gracias Trini por la presentación. Hola, soy Franco Loyola, soy terapeuta ocupacional, realizo un magíster de salud mental y psiquiatría comunitaria. Actualmente soy asesor de salud mental en un departamento de salud mental de un servicio de salud, acá en la región metropolitana. Y les quiero comentar un poco sobre algunos elementos importantes sobre el recovery en salud mental, que muchas veces lo hemos escuchado en los que trabajamos en servicio público bastante hoy en día. Pero necesitamos también conocer un poco más, ¿ya? Lo que vamos a revisar hoy, sobre, bueno, una breve introducción, antecedentes generales, definiciones, ya que hay un montón, la etapa del recovery, alguna experiencia en recovery en Chile, la que yo conozco, hay muchas, pero la que yo conozco les quiero dar a conocer, los desafíos del recovery y un poco comentarles sobre la invitación del curso introductorio que vamos a ver la próxima semana. Les quise poner esta imagen, como de manera introductoria, explicando un poco el concepto de recovery, que se basa principalmente sobre posicionar a nuestro usuario y a las personas que presentan alguna situación de salud mental como protagonista de su proceso de recuperación. A pesar de dar cuenta de las propias limitaciones que muchas veces nosotros consideramos en situación de discapacidad, se han dado cuenta de que en salud mental las barreras que existen limitan de que las personas tomen conciencia y tomen protagonismo en su proceso de recuperación, principalmente donde conversan con los profesionales de salud mental, principalmente donde se orientan hacia una autonomía, donde la autonomía sobre el empoderamiento, y aquí el recovery invita a que nosotros como profesionales de salud y también a las personas, usuarios, pacientes que muchas veces se les llama, o clientes, tomen este protagonismo y que exista una cooperación entre los profesionales. Muchas veces el recovery está centrado principalmente en la esperanza de que las personas logren poder participar activamente de su proceso de recuperación, principalmente. Aquí invita a que las personas sean parte y que tomen conciencia y que tomen decisiones propias de los resultados que existen, obviamente, de las intervenciones que muchas veces existen en su proceso. Algunos países importantes que han sostenido políticas innovadoras en los sistemas de salud mental en esta temática de recovery son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Escocia, Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, más adelante les voy a comentar un poco de cómo Chile también ha incorporado este concepto y esta nueva forma de poder visualizar también la salud mental. Aquí les quise poner alguna frase muy relevante de personas reales, obviamente les quise cambiar el nombre por un tema de identidad y también por resguardo, sobre procesos exitosos de recuperación. Acá les quiero comentar un poco de la situación de Juan, de 37 años, que menciona que la adicción ha sido una montaña rusa de alto y bajo. El recovery menciona un poco de que al ser un proceso único no es lineal. Muchas veces la vida nos lleva a presencial alto y bajo, que nos permite cambiar un poco nuestras metas, nuestros objetivos. Y aquí es fundamental de que la persona logre o que tenga la oportunidad de reconstruir su vida a pesar de que exista sintomatología. Aquí el recovery lo que invita es de que la recuperación no está centrada y focalizada en lo clínico, sino más bien en lo participativo, en lo comunitario, de que la persona logre resignificar su vida nuevamente a pesar de que exista una sintomatología. Esto choca muchas veces con las perspectivas más biomédicas, de que está centralizado en lo clínico, la sintomatología, en el tratamiento. Acá el recovery en salud mental invita a que lo importante no es la sintomatología, no es la remisión o la disminución de la sintomatología o la incorporación de los fármacos, sino más bien es invitar un poco más allá, de que la persona logre recuperar su sentido de eficacia, su identidad, su participación. Y aquí entra también, más adelante les voy a mostrar, el plan nacional, los determinantes sociales. Otra frase que les quise mencionar es sobre Javier, 40 años con esquizofrenia, de que menciona que su realidad era confusa, atradora, pero con el apoyo adecuado y mi determinación estoy aprendiendo a distinguir entre lo real y lo imaginario. Sabemos que la esquizofrenia es una alteración en la percepción, ¿cierto? Y que muchas veces nosotros creemos que las personas con esquizofrenia no son capaces de poder realizar acciones, por ejemplo, en el ámbito laboral, educacional o incluso comunitario. Pero aquí el recovery lo que invita es que no centrarse en esta sintomatología, en la psicosis, que muchas veces hay usuarios que sí aprenden a vivir con la psicosis. Y es ahí donde el foco no está centralizado en eso, sino más bien en cómo la persona vuelve a recuperar su sentido, vuelve a participar de la comunidad, vuelve a sentirse parte de donde logra cumplir roles como padre, hermano, hijo o perteneciente a un grupo de apoyo, ¿ya? Muchas veces nosotros, ese es el foco principal de las personas que sufren o experimentan por una situación de salud mental. Otro caso es Carlos, ya que habla un poco de su depresión, que puede ser como una tormenta oscura, pero cada día que encuentra la fuerza para levantarse de la cama, estoy un paso más cerca de ver el sol griar de nuevo, ¿ya? Es una depresión mayor de un usuario que principalmente se da cuenta de que la depresión no es lineal. Muchas veces hay días buenos, hay días malos, y aquí lo importante es poder ir superando cada barrera de poder entrenar las habilidades de afrontamiento, ya que se las voy a mostrar más adelante, así como bien general. Pero aquí es superimportante de que la capacidad de poder enfrentar las problemáticas que muchas veces, independiente de que nosotros estemos pasando por una situación de salud mental o no, la vida es así, la vida nos va reconstruyendo, nos va poniendo a prueba, y aquí la meta importante es poder darle un sentido, darle este sentido de resignificar a través de nuevas experiencias. Luego, como comentarles un poco de dónde surge el recovery, Patricia Adigan es una defensora de los derechos de las personas con discapacidad, es una psicóloga, una investigadora estadounidense, en el año 88. Ella refiere de que los adultos con discapacidad psiquiátrica, recordemos que en esa época, en los 80, mencionaba de que no se rehabilitaban, pero sí recuperaban un nuevo y valorado sentido de uno mismo. El tema no es, se basa principalmente de que las personas logren encontrar un propósito y un significado en su vida, a pesar de pasar por una situación o por alguna patología psiquiátrica crónica, que muchas veces en esos tiempos eran consideradas altamente, donde la persona cuando logra participar, logra encontrarse en un proceso de recuperación, se vuelven personas más activas, son participantes activos, son responsables de su propio proyecto de rehabilitación en aquellos tiempos. Y es ahí lo importante de poder considerar de que las personas, muchas veces acá en Chile, nosotros se han dado cuenta de que los que trabajamos en salud mental, las personas están acostumbradas a que los profesionales les digan lo que tienen que hacer, o lo esperan, y que los profesionales no acomodan de poder entregarles la herramienta de que muchas veces parte de nosotros mismos. Pero aquí lo que el recobre y lo que invita es de que las personas son responsables, tienen derechos y también tienen deberes, pero aquí son los protagonistas de su propio proceso, son expertos por experiencia. Ahí voy a ir hablando un poco más de ese concepto. Esta autora, ya que acá abajo se les va a compartir esta presentación, pero se los puse acá el link para que lo puedan investigar más, esta autora, por primera vez en su artículo, menciona el concepto de recovery. Ya acá en este artículo de recuperación, la experiencia de vida en rehabilitación. Y aquí menciona la importancia de que las personas, a través de las nuevas experiencias que van viviendo, ya sea del pasado o el futuro, logren aceptar y superar estos desafíos que presenta la discapacidad. Hoy en día la discapacidad ya no es vista como algo propio de la persona, sino más bien cuando se habla de situación de discapacidad, principalmente salud mental, estamos mencionando estas nuevas perspectivas que van apareciendo de derechos, de mediastres sociales, de género, desde una mirada intercultural, que también configuran y reconstruyen a las personas que sufren también experiencia en salud mental. Cuando la persona está en un proceso de recovery, va recuperando este sentido de sí mismo, a pesar de los límites que provoca la discapacidad, pensaba desde esa mirada. Lo que Patricia mencionaba en su artículo es de que muchas veces los profesionales, nosotros visualizamos a los usuarios de esta misma forma, de esta misma imagen, de que los usuarios que no son capaces, de que necesitan extremamente cuidado y protección, de que muchas veces el usuario son eternamente cronificados los dispositivos de salud, muchas veces porque pasa de que los usuarios al conseguir vínculos con profesionales, los profesionales consideran que no van a conseguir ese mismo vínculo en otros lugares, y muchas veces van perdiendo y se van convirtiendo en seres pasivos, donde solamente necesitan participar en estos dispositivos, muchas veces los centros de salud, los SESFAM, los COSAM, como para poder articular un poco acá a nivel chileno. Entonces, visualiza a las personas en situación de discapacidad en salud mental como personas que muchas veces no son capaces, pero está cambiando el foco al hablar de recuperación. Dentro de algunas definiciones significativas, el recovery refiere esta capacidad de que la persona logre manejar su problemática en salud mental, que logre como restaurar. Aquí, pero este concepto, este verbo de restaurar, significa un poco darle un nuevo significado al sentido de pertenencia, para poder encontrar un sentido positivo de identidad. La identidad se constituye principalmente en salud mental cuando la persona logra participar de grupos de apoyo, logra cumplir roles, muchas veces el rol de hijo, de participante en religión, laboral, educacional. Educacional, independiente del problema. Sabemos que las personas en salud mental cuando son diagnosticados con alguna patología, su sentido del yo se va construyendo como una persona con una enfermedad psiquiátrica y muchas veces va perdiendo esta identidad como persona, como sujeto de derecho. El recovery invita a esto, el recovery invita a que la persona logre recuperar nuevamente este sentido, este sentido de pertenencia, de eficacia en la vida y que logre también potenciar su desempeño ocupacional que muchas veces los TEO hablamos, los terapeutas ocupacionales hablamos, principalmente que se sienta capaz de poder recuperarse significativamente. ¿Ya? Estos conceptos mejoran un poco la salud y el bienestar. Recuerden que el bienestar se puede considerar bastante subjetivo principalmente y que muchas veces nosotros como profesionales de salud debemos escuchar esa subjetividad de nuestro usuario. Nosotros a veces creemos que le entregamos la mejor herramienta pero sin consultar lo que realmente las personas quieren. Y así vamos a poder lograr potenciar y alcanzar el máximo de su desarrollo y en su habilidad. ¿Ya? ¿Cómo nace todo esto? Nace desde un movimiento de recuperación. En Estados Unidos muchas veces los orígenes del recovery surgieron a través de las experiencias traumáticas y las protestas de las personas con graves enfermedades mentales que en algún momento fueron hospitalizadas en corta de su voluntad sin considerar su autonomía ¿Ya? Y su independencia en tomar decisiones principalmente. Entonces, nace estos movimientos en Estados Unidos a través del sistema de salud mental que no respondía a las preocupaciones y que muchas veces cuando surgieron estas revoluciones o protestas principalmente se le fueron autodenominando a las personas como consumidores, supervivientes, expacientes o como comúnmente se le llama ahora usuarios o personas en algún momento, en algunas ocasiones. Esta ley, este sistema de salud en Estados Unidos principalmente se centró en sancionar las instrucciones involuntarias y coercitivas. ¿Ya? Pero más tarde se propusieron cambios donde la salud mental proponía estos grupos de apoyo y organizaciones de iguales. Se dieron cuenta de que las agrupaciones y los grupos comunitarios eran bastante potentes en los procesos de recuperación. Bueno, no sé si lo conocen a él. Es un psicólogo muy importante también en Estados Unidos que es William Anthony que también fue un impulsor sobre el recovery que lamentablemente falleció hace muy poco en este tiempo, en el 2000. Él, junto con otros autores y colaboradores crearon también definiciones desde el recovery lo consideraban como un proceso personal un proceso personal donde cada persona lo va construyendo de manera única ¿Ya? A raíz de todos los elementos culturales de todas las construcciones sociohistóricas que cada persona va incorporando a lo largo de su vida. Es importante considerar que cada persona va cursando ya su proceso de vida. Ya no se hablaría como de su ciclo vital sino más bien como un curso de vida como algo, no como una etapa sino como algo continuo. Este proceso personal también llega a una vía satisfactoria. William Anthony también nos refleja que una de las metas súper importantes es poder conseguir una vía satisfactoria para la propia persona. Muchas veces nosotros consideramos qué es mejor para nuestro usuario o qué es mejor para nuestros familiares o para nuestro entorno pero no escuchamos nuestra a nuestro interés personal entonces o no escuchamos lo que nuestro usuario o las personas que se atienden con nosotros realmente lo que quieren. Muchas veces el tema de poder disminuir los síntomas no es el foco central sino más bien preguntarnos un poco más allá ¿Para qué yo quiero disminuir los síntomas? No sé para poder participar activamente en mi comunidad. Y aquí entra un concepto súper relevante que habla de la esperanza la esperanza y también de que las personas sean activas en su proceso de que esta esperanza no de de que muchas veces se confunde de esta esperanza de que voy a ser una persona normal ¿Ya? En estricto rigor la normalidad es cuestionada porque muchas veces está dentro de unos parámetros que clasifican muchas veces a las personas esta esperanza la esperanza de volver a encontrar una vida satisfactoria de este proceso único y personal a pesar de tener incluso limitaciones por la misma enfermedad ¿Ya? Esto es lo que habla también el recovery de que a pesar de que existan alguna sintomatología algunas secuelas que muchas veces generan algunas situaciones de salud volver a encontrar esta vida satisfactoria y esperanzadora es el componente importante de que las personas hoy en día desde una mirada de recovery debiesen trabajar para poder encontrar un nuevo sentido y propósito en la vida ¿Ya? Al volver a resignificar la esperanza esto contribuye de poder participar de nuevas experiencias ¿Ya? También menciona esta visión orientadora del sistema de los servicios alimentares en los años 90 él menciona de que los años 90 fue la década de la recuperación y acá en Chile también ¿No fue tan intensa como Estados Unidos? Pero ahí les voy a comentar por qué y él principalmente se enfocaba en los valores en los sentimientos en la habilidad y en los errores de las personas ¿Ya? Él es William Anthony para que no se lo olviden Bueno y aquí es súper importante que nosotros nos preguntemos quizá lo pueden escribir en el chat ahí si tiene ahí me permite que puedan escribir no los puedo leer pero me gustaría también hacer esta pregunta como reflexión ¿Qué aspectos positivos puede generar reconocer este hecho abiertamente y trabajar en colaboración con ello para ayudarle a tomar las mejores decisiones? Aunque ustedes no lo crean en el sistema público hay mucha resistencia hay profesionales que aún se resisten en poder incorporar al usuario en poder dar el espacio de que el usuario logre empoderarse en los procesos de recuperación aquí entran temas de formación de etapa ¿Ya? de muchas veces de enfoque y aquí es muy relevante porque hoy en día inclusive en los planes nacionales se habla de recovery ¿Ya? y aquí es necesario de poder generar espacios de capacitación de poder generar espacios de reflexiones de cómo podemos incorporarlo en Chile en otros países han habido casos muy exitosos en recovery de recuperación nosotros estamos recién también incorporando ¿Ya? esta mirada les quiero hablar también de bueno el recovery tiene etapa y les quiero hablar sobre algunos autores hay muchos autores que hablan sobre la etapa desde el recovery pero yo les quiero mencionar este principalmente de Andrelson que se basa principalmente de dos conceptos que hemos ido mencionando sobre la esperanza la identidad personal uy perdón que se cambia esto la esperanza personal el sentido de pertenencia que va ligado siempre al tema de la recuperación y él define la etapa en cinco primero está la fase moratoria está la fase de conciencia está la fase de preparación la fase de reconstrucción y la fase de crecimiento primero vamos viendo uno por uno la fase moratoria es esta fase donde la persona está con esta falta de esperanza cuando hay una pérdida de la identidad positiva cuando la persona se considera que la vida no tiene sentido de que la persona se configura como un sujeto con una enfermedad psiquiátrica como el esquizofrénico el depresivo el bipolar entonces muchas veces en esta etapa la persona no se da cuenta de que la enfermedad no es su identidad y a raíz de esa de esa construcción ya de ser un sujeto enfermo limita de que la persona logre recuperarse luego en la segunda etapa ya en la fase de conciencia en esta etapa es cuando ya la persona considera de que existe una posibilidad de recuperarse es cuando la persona asista a los controles o asiste a las atenciones que muchas veces en la fase moratoria no le encuentra sentido asistir no sea al psicólogo al terapeuta al psiquiatra pero en esta fase de conciencia la persona se da cuenta de que de que está haciendo está haciendo algo es responsable por su salud entonces la persona establece esta distinción entre uno mismo y el trastorno ya no se configura como que la persona es esquizofrénica sino más bien soy franco que a lo mejor estoy pasando por un proceso ya por una situación de salud que me está interfiriendo en algunos ámbitos y comienza a darse cuenta de que el diagnóstico no es su identidad luego de esto la fase de preparación acá se habla de que ya la persona comienza a a construir estas bases necesarias para recuperarse empieza a establecerse metas y buscar los recursos necesarios para poder alcanzarla aquí es súper importante los planes de cuidado ya muchas veces nosotros la academia nos enseña a establecer objetivos terapéuticos con nuestro usuario pero muchas veces no los escuchamos no los construimos con el conjunto con los usuarios con los familiares a veces nosotros los construimos en base a nuestra experiencia en base a nuestra formación y que nuestros usuarios no encuentran sentido no encuentran sentido los objetivos terapéuticos no hacemos monitoreo acá es súper relevante los planes de cuidado integral de establecer los objetivos con las personas para que encuentren sentido su proceso de recuperación el recovery invita a establecer estos objetivos con los usuarios para que sean protagonistas y salgan de esta configuración como sujetos pasivos en la fase de reconstrucción que es la siguiente aquí ya las personas logran alcanzar las metas significativas la persona empieza a reconocer y a valorar que decide y tiene el control de su propia vida aquí la persona empieza a reconstruirse empieza a encontrar el sentido a ver producto de este proceso de recovery y por último tenemos la fase de crecimiento la famosa etapa donde esta persona ya se siente recuperado a pesar se siente recuperado psicológicamente del trastorno y trabaja hacia un futuro con significado pero a pesar también una persona puede estar en esta etapa de crecimiento teniendo alguna sintomatología volviendo como lo mencioné anteriormente la recuperación es sentirse satisfecho con su propia vida a pesar de tener algunos síntomas permanentes y la participación acá es fundamental en todos los ámbitos ya no solamente en algo de salud sino más bien en la articulación de redes en una participación en actividades con sentido y con propósito luego de esto bueno les quise mencionar esto también de que a nivel a nivel nacional desde el ministerio de salud se han creado también planes nacionales de que no están ajenos también desde la recuperación aquí les quise poner tres imágenes y también la de abajo que es la temática de salud mental que es que habla principalmente de la rehabilitación de las personas en situación de salud mental o trastorno mental severo que podríamos mencionar este es el primer plan nacional en el año 93 que habla principalmente les quise mostrar estos tres planes para visualizar un poco una comparación de cómo ha ido evolucionando en Chile el tema de salud mental principalmente de personas que tienen situación de discapacidad de causa psíquica el primer plan nacional se comienza a hablar desde rehabilitación reinserción social a discapacidad de causa psíquica ya recuerden que que este primer plan aparece en el 93 posterior al periodo del 73 al 90 del corte militar que habla un poco de la discapacidad de causa psíquica de la consideración como de de poder rehabilitar las secuelas permanentes donde dan mayor énfasis a la limitación en el grado de la integridad de psicosocial y del potencial que la persona debiese tener al insertarse en un medio social ya a lo largo del tiempo ya en el año 2000 2021 aparece el segundo plan nacional ya con mejoras con nueva perspectiva un nuevo cambio y acá menciona el rol el rol y la activa participación de los usuarios familiares principalmente en poder asegurar el protagonismo en estos planes en los programas de salud mental da a conocer también la necesidad y expectativa con respecto al tratamiento médico y desde una mirada psicosocial de los familiares como para poder potenciar las organizaciones de autoayuda acá también hace mayor relevancia que las personas deben ser agentes de cambio culturalmente en la comunidad donde promuevan activamente la realización social y laboral y por último acá les quiero mostrar el plan nacional el más vigente que se va a acabar el próximo año que debería existir un proceso de trabajo acá que también habla de recovery acá principalmente se habla de recovery del plan nacional de salud mental dentro de los objetivos estratégicos yo les quise acá mencionar que para poder mejorar la calidad la eficiencia la eficacia de la atención en los cuidados principalmente las estrategias son potenciar la salud la salud los equipos de atención primaria en salud mental APS también que está dentro y acá es súper importante dentro de alguna estrategia relevar el enfoque de recovery en las personas con enfermedades mentales considerarlas más que personas con enfermedades mentales como expertos por experiencia debido a que ellos son los que vivencian esta situación esta experiencia principalmente para poder manejar su salud su salud principalmente para poder tener el control esto no es algo este enfoque no es algo antojadizo ya sino más bien viene de lineamientos ministeriales para poder bajar al menos en el sistema público y dentro de la estrategia y meta que en el año 2020 toda la red temática salud mental en los servicios salud el 100% efectúan regularmente también una capacitación lamentablemente no se ha logrado ya si bien si estamos hablando de recovery acá es por algo porque existe una necesidad de poder capacitar a los profesionales y de poder familiarizarlo en esta temática que es el recovery luego tenemos la red temática ya a los que son amantes de la salud pública esta es la biblia de la salud que nos indica cómo poder trabajar y aquí también se habla de recovery principalmente menciona este rol pasivo de los pacientes al rol más proactivo como expertos como expertos por experiencia lo mismo que habla del plan nacional que va ligado el manejo de las enfermedades mentales y el funcionamiento de los servicios acá también se habla de un capítulo del recovery brevemente de que los usuarios son protagonistas de su proceso terapéutico de crecimiento personal y de que no está centrado por la ausencia de todos y cada uno de los síntomas de déficit acá es vital de que todos los profesionales de salud al menos que estemos relacionados con salud mental conozcan estos planes nacionales esta red temática estas orientaciones principalmente y aquí les quise poner la página 48 que habla principalmente del recovery que es un poco el resumen de lo que yo he ido mencionando de que aparece como un movimiento social de las personas en Chile un poco esta la la puse ayer recién esta lámina que no la quise dejar afuera de cómo nace un poco los procesos comunitarios acá en Chile y quise relevar al profesor Juan Marconi que fue un psiquiatra importante que fue un investigador universitario que se transformó en un líder impulsor radical a raíz de él se fueron construyendo la psicología intracomunitaria principalmente en los años 68 y 1973 en algunas zonas restringidas empezaron como a poder generar cambios revolucionarios a nivel de la psiquiatría tradicional estos cambios fueron incorporándose principalmente con aportes donde empezaron a desarrollar un modelo de intervención donde existía la participación comunitaria en principales problemas de salud como el alcoholismo neurosis y privación sensorial y que muchas veces fueron creando estrategias donde fueron incorporando a las personas en procesos más bien comunitarios y empezaron principalmente en la población La Victoria a raíz de estos años ya se hablaba de algo comunitario y que a raíz del golpe militar los recursos fueron desmantelados estos programas donde durante todos esos años no pudieron realizar intervenciones comunitarias como ellos querían sino más bien tuvieron que realizar acciones si bien hay escritos que hablan de acciones comunitarias clandestinas que muchas veces intentaron aportar a la salud mental de manera muy importante a nivel de país bueno y me imagino que también quise poner también esta imagen del profesor Alberto Minoletti que la gran mayoría de los que trabajamos en salud mental lo conocemos que también hace muy poco falleció y que también fue un discípulo del doctor Marconi principalmente donde también elaboraron planes nacionales de los que me mencioné aportaron muchísimo a la salud mental comunitaria o sea podríamos estar hablando durante toda esta hora pero pero de lo quise mencionar porque también es dentro de los impulsores de la salud mental comunitaria que hoy en día también está ligado al tema de de recovery el profesor Alberto Minoletti también hablaba muchísimo sobre sobre recuperación o sea era dentro de uno de los referentes a nivel nacional y mundial me debería decir dentro de algunas experiencias que yo les quise comentar bueno acá yo les quise hablar existen muchas experiencias de recovery en Chile pero yo creo que hace falta de poder sistematizar yo creo que en Chile no hace falta mucho de poder sistematizar algunas experiencias a las buenas prácticas yo les quise hablar acá algo bien cercano que yo tuve que hacer una un rediseño de de mi magister en relación al a un programa de trastorno mental severo en un COSAM y dentro de de los principales antecedentes fue un poco incorporar estas temáticas de recovery poder incorporar también evaluaciones sobre los expertos por experiencia que son los usuarios las personas los expertos por cuidado y por profesión ya que pudieran analizar si efectivamente el programa en el cual se estaba trabajando en un centro comunitario salud mental cumplía con las necesidades en relacionada a la recuperación de las personas y dentro un poco de los objetivos que se habló fue generar este rediseño donde dentro de los objetivos más específicos fue identificar los principios evaluar el programa diseñar un perfil pero aquí lo rico que fue interesante en poder realizar esta experiencia fue que se fue construyendo con la perspectiva y las opiniones de los usuarios y los familiares y también de los profesionales en conjunto para poder construir de manera integrada un programa que respondiera a las necesidades de las personas porque principalmente de los expertos por experiencia que son los que utilizan y los que participan en estas acciones y dentro de los elementos que nosotros pudimos encontrar desde los usuarios aparecieron estos conceptos desde el recovery desde elementos esenciales la conectividad que la conectividad se refiere principalmente a esta participación de las personas en poder conectarse con otros familiares con amigos con equipos profesionales para poder considerarlos como un apoyo y un vínculo esencial en el proceso de recuperación muchas veces sabemos que en la actualidad y en la práctica hay muchos usuarios que no tienen esta conectividad porque no tienen familiares pero si tienen otros dispositivos otras redes de apoyo y ahí el trabajo de los profesionales de salud es poder articular en conjunto con el usuario para que pueda poder involucrar e incorporarse en este proceso de recovery a raíz del segundo punto habla de la esperanza y optimismo acá se describe un poco muchas veces cuando las personas pasan por situaciones complejas se potencia un poco la desesperación y el sufrimiento y que donde va restringiendo la participación y limitando muchas veces las actividades el poder potenciar el poder generar espacios de esperanza y optimismo en los usuarios principalmente es para poder potenciar la participación en la comunidad recuperando esta confianza de poder reconfigurándose como un sujeto activo de tener esta creencia de que si puede volver a recuperarse activamente en su comunidad y aquí también poder potenciar el tercer punto que es la identidad donde se vincula esta reconstrucción de un sentido positivo donde va a superar la estima el prejuicio sabemos que estos elementos estos conceptos son muy difíciles también de superar pero no imposibles muchas veces y tenemos que también partiendo con nosotros mismos como profesionales muchas veces los mismos dispositivos de salud son los principales nodos de discriminación en salud mental hablo principalmente el cuarto punto hablamos de sentido de propósito donde se atribuye al encontrar este sentido de más que tener una enfermedad de poder obtener un rol social y aquí vamos a hablar sobre el empoderamiento podemos hablar de los derechos humanos podemos hablar un poco también de tratamiento aceptivo comunitario donde muchas veces las personas vuelven a articularse nuevamente sabemos que después de la pandemia este rol activo este rol comunitario muchas veces en nuestras comunas se ha perdido en nuestras regiones se ha perdido cada vez estamos más individualistas entonces el poder conseguir estos espacios es muy enriquecedor principalmente para los usuarios y también para nosotros mismos también que se ha ido perdiendo últimamente la sociedad ha ido cambiando se ha ido transformando entonces potenciar estos roles nuevamente genera de que las personas logren recuperar la confianza logren participar activamente se sientan parte de una sociedad que es una sociedad no tan individualista y el empoderamiento o el empowerment esta responsabilidad personal de que la persona tiene que ir al control de su propia vida acá también es súper importante que las personas logren favorecer este proceso un ejemplo clásico de que muchas veces no sé por nuestro usuario cuando nosotros atendemos a los usuarios o nuestros expertos por experiencia siempre nos obligan o nos sugieren de que nosotros realicemos rescate rescate telefónico visitas domiciliarias que está súper correcto y está súper bien pero también nosotros tenemos que potenciar también que el usuario potencie sus deberes también de que sean partícipes de este proceso de recuperación de que muchas veces no sé la inasistencia a los tratamientos no avisan no recuperan entonces cada vez nosotros potenciamos el asistencialismo donde la persona se acostumbra a que los profesionales de salud vayan realizando seguimiento que muchas veces es muy relevante no estoy diciendo que no se debiese hacer pero sí también potenciar el deber de que el usuario sea partícipe de este proceso y que tenga un deber también de que debe estar presente en todo momento de que el empoderamiento de tomar decisiones de poder hablar con el psiquiatra de poder hablar con el psicólogo o el terapeuta ocupacional de que a lo mejor el tratamiento que está realizando o los objetivos no le hace sentido ya sabemos que en la práctica muchas veces los usuarios son temerosos al poder cuestionar o reflexionar un poco de que las metas o los objetivos que vamos trabajando no le hacen sentido otro elemento importante que acá estos conceptos están relacionados a los profesionales de que muchas veces yo me pregunto ¿realmente estoy aplicando recovery? ya pues estos son elementos que uno se podría preguntar realmente yo mis intervenciones están orientadas hacia la persona donde nosotros vamos eliminando un poco las conceptualizaciones relacionadas a términos como el esquizofrénico al depresivo o este rol de ser paciente también de que muchas veces se cuestiona de que no, son pacientes pacientes son pacientes pero mejor llamarlo por persona muchas veces esa persona cumple roles entonces también cambiar el lenguaje también va construyendo una nueva realidad para los mismos usuarios porque se van sintiendo como nuevamente van recuperando y como sujeto de derecho el segundo punto habla sobre la implicación de la persona acá habla sobre las personas son los protagonistas que devisen los profesionales entregan los espacios para que diseñen y diseñen y confeccionen su propio objetivo y meta aquí le habla sobre el plan de cuidado de que los usuarios también tienen los usuarios deben estar presentes en todo momento en el proceso de elaboración de sus planes de cuidado ¿ya? la autodeterminación como tercer elemento aquí el equipo debe apoyar la decisión adoptada por la persona ¿ya? independiente de que debe dar opciones el equipo ¿ya? muchas veces una de las temáticas principales es el tema de los fármacos los fármacos no es que los fármacos son malos para todos sino más bien hay usuarios que sí responden efectivamente a un tratamiento farmacológico aquí lo que lo que es necesario lo que se cuestiona es que el mismo tratamiento se le entregue a todos los usuarios sin considerar su individualidad ¿ya? hay usuarios que sí efectivamente les van a hacer bastante bien y que van a funcionar bastante bien y van a participar activamente van a haber reducción pero van a haber otros usuarios que no les va a generar el mismo efecto entonces también ahí también está el poder conversar con los equipos con la familia de cuál escoger la mejor estrategia farmacológica que le dé sentido al usuario y que también no altere su participación y el potencial de crecimiento como último punto habla un poco de la incorporación de la evaluación en el proceso no sé yo podría decir que en Chile somos malísimos para poder evaluar y poder monitorear de poder hacer no sé un monitoreo del plan de cuidado de poder revisar los objetivos a corto mediano a largo plazo muchas veces tenemos usuarios o personas más de 20 años con depresión en centros en centros de salud y que muchas veces nadie se ha cuestionado porque lleva tanto tiempo una depresión entonces también acá el potencial de crecimiento es necesario ir monitoreando cada vez más y aquí es súper importante lo que hablaba arriba los objetivos tienen que ser trabajados con el usuario para que también le haga sentido y que vayas monitoreando cada vez más si bien a los tres meses si el objetivo no se cumplió obviamente claro la vida trae a veces alto y bajo que van cambiando un poco en tres meses pero aún así en tres meses preguntarse por qué no no logramos conseguir este objetivo para evitar también una cronificación de nuestro usuario en los dispositivos bueno como les comenté esta investigación fue a través de expertos por experiencia expertos por cuidado por profesión y dentro como de algunas frases porque también se les fue preguntando y dentro de la conectividad muchos de ellos coincidieron de que los usuarios familiares de que hacen falta muchos profesionales que se incorporen más ya en los programas de rehabilitación a veces son muy pocos los profesionales que existen y eso a veces interfiere en la continuidad de tratamiento o la continuidad de recuperación dentro de la esperanza y optimismo por ejemplo yo llevo dentro de alguna frase importante que había un usuario que yo llevo tantos años más de 20 años que creo que si se entrega la confianza porque la persona pasaba encerrada el programa le permite salir a la rutina compartir con más compañeros y dentro de los de los familiares mencionaban desde que mi hijo asista al taller he visto cambios tiene más personalidad habla más en la casa y comparte con la familia estos son como inicios también de poder de poder relacionarlo a la recuperación al poder participar activamente de su comunidad bueno les voy a poder comentar todos por el tiempo pero acá quiero relevar algo súper importante del tema de la identidad por ejemplo uno de los casos de las respuestas que mencionaban era de que mi mamá viene siempre incluso prefiere asistir a los talleres que estar con mi hermano en viña y aquí se siente como parte de algo entonces la identidad es súper fundamental cuando trabajamos con las personas a raíz de sus necesidades principalmente sin cuestionar un poco las limitaciones bueno y aquí dentro de algunas frases muy importantes que mencionaban los profesionales es esto de que el potencial de crecimiento no se evalúa no se monitorea los planes de cuidado en conjunto con el usuario no se implementa el sistema te frena muchas veces generalmente el sistema público y también privado también debemos decirlo no hay una continuidad también y que muchas veces los equipos tanto como los profesionales que nosotros vamos trabajando a veces no conversamos no conversamos con nuestros compañeros no conversamos por ejemplo con nuestros profesionales no conversamos con la familia con el usuario también ¿ya? y dentro de alguna sugerencia bueno más evaluación individuales valorando la participación de los familiares más capacitación desde el enfoque recovery acá en Chile hay capacitaciones pero muchas veces no son tan masivas al hacer este seminario también surge esta necesidad de poder hacer algo introductorio ¿ya? hay muchas cosas que aún falta de poder ser como desde el recovery más elaborado pero por algo se empieza desde la recuperación desde algo introductorio ¿ya? cambiar el lenguaje de manera progresiva disminuyendo las construcciones clínicas contribuir la participación ¿ya? incorporar también un lenguaje más esperanzador y dentro de las conclusiones es importante de más bien incorporar la participación de los usuarios responder también a los elementos del recovery que es necesario poder realizar esto es como una experiencia como bien cercana a quienes les puedo compartir dentro de la habilidad de afrontamiento que yo les quise mencionar estoy consciente de mis puntos fuertes y débiles por ejemplo desde el autoconocimiento resiliencia a veces la empatía puedo ponerme en el lugar de los demás o acercarme un poco a comprender las emociones de la experiencia desde la comunicación efectiva ¿soy capaz de comunicarme de manera clara y efectiva con mis colegas y usuarios desde el manejo de estrés? ¿qué estrategias utilizo para gestionar el estrés en el trabajo? ¿son efectivas? a veces estas habilidades de afrontamiento no solamente se relacionan a nuestros usuarios sino también a nosotros mismos como profesionales desde que estoy consciente de mis puntos fuertes débiles de cómo influye en mi trabajo y eso también en el curso lo vamos a ir viendo de manera más en detalle ¿cómo saber si me encuentro con una barrera? bueno acá yo les puse algunas barreras bien frecuentes en estigma social ¿has experimentado alguna vez discriminación o prejuicio debido a tu salud mental? ¿has tenido dificultades para encontrar acceso a salud mental adecuado? ¿la autoestigma? ¿te sientes avergonzado o culpable por su salud mental? ¿la falta de apoyo social? ¿te sientes apoyado por amigos familiares? ¿se dan cuenta de que todas estas preguntas no solamente son a las personas que van a consultar sino también a nosotros mismos que muchas veces pasamos por lo mismo? y acá hay preguntas que también están relacionadas al empoderamiento ¿estás comprometido en buscar y aprovechar oportunidades para mejorar tu situación? ¿valoras y reconoces tu propia fortaleza y habilidades? ¿sientes que tienes el control sobre la decisión importante en tu vida? a veces estas preguntas sirven principalmente para poder identificar y poder cuestionar y reflexionar ¿en qué parada estoy? ¿en qué situación estoy? ¿en qué proceso? ¿en qué etapa de recuperación estoy? si lo podemos relacionar a las etapas que les mencioné anteriormente ¿te responsabilizas de tus acciones? aquí el modelo más que modelo el empoderamiento se relaciona bastante con el recovery eso lo relacionamos bastante porque sin empoderamiento no hay recuperación nosotros tenemos que generar espacios de empoderamiento a veces he escuchado de que tenemos que empoderar a la gente para mí para mí parecer nosotros no empoderamos nosotros generamos instancias donde la persona logra encontrar ese poder para poder tomar decisiones ¿ya? bueno eso lo vamos viviendo en el curso el lenguaje de la recuperación los usuarios bueno se les llama por expertos por experiencia personas con experiencia vivida personas de recuperación expertos vividos pero yo me quedo principalmente como persona que tiene familia y personal de apoyo dentro de algún modelo del modelo de Glover refleja algún esfuerzo positivo principalmente en el proceso de recuperación ¿ya? lo voy a ir mostrando cada vez más de pasar del sentido de pasivo al activo del yo ¿ya? esta posición de ser una persona o un sujeto ser receptora de este servicio a reclamar este sentido este sentido de poder identificar su propia fortaleza y atributo para poder restaurar esta recuperación el segundo punto habla desde la desesperanza y la desesperación para encontrar esta esperanza esta esperanza de volver a tomar el control de su propia vida a volver a a convertirse en una persona más que un sujeto con alguna enfermedad de salud mental desde el tercer punto del control de los demás al control y la responsabilidad personal pasa muy frecuente con las personas que están en el proceso de recuperación que muchas veces las familiares pueden ser un elemento facilitador o también una barrera que principalmente toma las decisiones propias del sujeto o el sujeto de derecho como cuarto punto alienación y al descubrimiento encontrar este significado y propósito en el viaje el proceso de recuperación es un viaje la vida podríamos considerarla un viaje si nos pusiéramos no sé más filosófico pero la vida es un viaje con alto y bajo y que muchas veces el poder poder incorporar estas habilidades de afrontamiento a través de las crisis que vamos viviendo es un proceso de descubrimiento es un proceso de resignificar muchas veces las experiencias que vamos viviendo donde cada experiencia entrega al menos algo positivo o algún aprendizaje o enseñanza que debemos resaltar que debemos potenciar en nuestro usuario y nosotros mismos de poder incorporarlo jamás vamos a ser los mismos de antes pero si vamos a ir mejorando incorporando nuevas experiencias para poder resignificar nuestra vida desde la desconexión a la conexión la desconexión hoy en día las redes sociales del teléfono chuta a veces no influyen tanto pero si el tema de la conexión de pasar de una identidad de enfermedad a un rol a ser una persona con roles responsabilidades personales la participación comunitaria los talleres principalmente el ser activo dentro de la comunidad el tomar decisiones en esta misma comunidad y para poder medir la recuperación aquí brevemente me encantaría pero por tema de tiempo no se puede de poder mostrarles todos algunos instrumentos súper relevantes de cómo evaluar la recuperación les voy a mostrar uno sobre el estado en Chile de la red australiana de clasificación de resultados mental ya incorpora cuatro instrumentos ya de evaluación para poder medir la recuperación les voy a mostrar ahí uno por tema de tiempo el RAS que está validado en Chile ya que ahí les puedo ir compartiendo más documentos mide un poco los dominios y la etapa del recovery y principalmente realiza la siguiente como pregunta o sea como haciendo cosas que valoro y las clasifica según aquí el usuario debe debe calificar en qué proceso se encuentra por ejemplo es importante divertirse si lo encuentra muy de acuerdo es importante tener hábitos saludables hago cosas que son significativas para mí ya es bastante sencillo el poder el poder completar esta esta pauta de evaluación acá habla sobre otro ítem de mirando hacia adelante si quiero tener éxito aquí el éxito y aquí ustedes realizan la pregunta de el éxito éxito en la vida éxito laboral aquí es súper importante de seguir escuchando a la persona de qué es lo que hay que considerar éxito tengo metas que quiero lograr en la vida puedo manejar lo que sucede en mi vida me gusto a mí mismo tengo un propósito en la vida un propósito en la vida ya esto está validado en Chile ya nosotros desde desde acá del sistema público queremos incorporar también esta nueva mirada también de evaluación para poder ir viendo en qué en qué proceso y en qué etapa las personas que se atienden se encuentran para poder monitorear más adelante también si han habido avances en su propia vida ya si han logrado manejar por ejemplo su situación de salud bueno acá tienen otro ítem que es manejando mi enfermedad mirándose adelante si se dan cuenta son preguntas bastante relacionadas a la recuperación así como a los intereses más personales ya involucra también en empoderamiento un poco de derecho participación no deja de lado la enfermedad no es que la enfermedad no exista sí existe pero no es la configuración completa de la persona ya por eso que se habla de situación de salud acá también se menciona un poco la conectividad ya y y el pertenecer algún a algo al sentirse participado dentro de la importancia de la conexión comunitaria acá es súper importante que que la conexión comunitaria va relacionada estrechamente con la participación y aquí los profesionales nosotros tenemos que también saber identificar cuáles son los determinantes sociales que configuran a nuestro usuario y que también están interfiriendo en el bienestar propio de las personas que nosotros vamos atendiendo y acá el tema de los efectos de la discriminación y otras consecuencias sociales de una enfermedad mental logra impedir los procesos de recuperación la mayor parte como menciona acá este autor Wilkinson que la mayor parte de la recuperación de personas ocurre en la casa ya y que también influye también en su proceso de desarrollo acá también en el curso lo hablamos en el curso de la próxima semana vamos a hablar bastante que recuperarse no es lo mismo que curarse la recuperación no es un proceso ya o sea perdón es un proceso que no tiene no es lineal sino más bien es un proceso que va va transformándose una transformación es una forma de ir enfrentando el día a día a través de los nuevos desafíos que se van incorporando y las nuevas herramientas que la persona va adquiriendo estar en recuperación significa reconocer estas limitaciones para ver las posibilidades ilimitadas de poder seguir avanzando ya la recuperación es un impulso la lucha y la resurrección aquí lo refiere la autora que les comenté ya también son procesos políticos dentro también en Australia mencionan que principalmente las acciones hablan más que las palabras aquí es súper importante de que cuando nosotros también trabajamos con nuestro usuario desde una mirada de recuperación hay investigaciones que han demostrado que la comunicación es principalmente no verbal muchas veces no sé pues llegan nuestros usuarios a comentarnos de que quieren recuperarse o están en un proceso de recuperación y quieren participar en la construcción y confección del objetivo y que a veces nosotros no sé podemos expresarnos de una forma no verbal que muchas veces impacta al usuario ¿ya? acá el 7% es verbal y el 93% es no verbal y dentro de este 93% es 55% el lenguaje corporal y el 38% es el tono de voz que importante el tono de voz muchas veces cuando nosotros trabajamos con las personas el poder darle la oportunidad y el espacio de propiciar la toma de decisiones el tono de voz es súper importante y trabajar con las familias también de la forma de cómo lo decimos yo creo que es muy relevante y que va relacionado con el tema de recuperación y también el tema de la esperanza ¿ya? de la esperanza de recuperarse de la forma de cómo lo decimos también es súper necesario de poder trabajar con profesionales de salud y les quise agregar por último el lenguaje del recovery que muchas veces acá es una guía de Australia si no me equivoco y que sugiere el principal yo se lo trajo en español de las cosas que no hay que decir y las que sí se pueden decir como sugerencia no etiquetar a la gente sí considerar a la persona primero no equiparar la identidad con el diagnóstico pero sí a lo mejor mencionar en vez de equiparar una persona que está diagnosticada ¿sí? no hay que desconocer que está en una situación de salud en términos médicos o en términos clínicos no enfatizar las limitaciones pero sí en habilidades no concentrarse en lo que está mal con la persona centrarse en lo que es fuerte muchas veces siempre nos dedicamos de que esto es lo negativo de la persona y nos olvidamos de que la persona también tiene habilidades positivas y desde ahí también basarnos para poder poder ir trabajando y poder encontrar ese sentido de participación no hacer suposiciones basadas en apariencia bueno utilizar un lenguaje que transmita esperanza aquí lo que les comenté anteriormente no utilizar un lenguaje especializado médico a menos que lo acompañe de explicaciones sencillas a veces nos encanta hablar técnicamente donde los usuarios quedan muchas veces colgados y es mejor también transmitir la información de una manera clara para que la persona también se sienta parte para que puedan poder entender de que sí puede sí puede aportar de que sí es protagonista su proceso de regulación y no referirse negativamente a la aspiración identificada en el pasado de una persona es importante siempre basarse como qué es importante para usted qué espera y como para terminar esta sigue la última dentro de los desafíos desde el recovery principalmente fomentar este enfoque centrado en la persona ya no quedarse más centralizado en lo patológico en la enfermedad sino más bien en la persona en su interés en sus roles en su identidad en lo que quiere como segundo punto promover la participación en la toma de decisiones compartidas aquí relevante incorporar a la familia incorporar a las redes de apoyo trabajar en conjunto con los usuarios involucrarlos si los usuarios muchas veces la sociedad está acostumbrada a que reciban las indicaciones pero este es el cambio esta es la manera de poder hacer transformaciones transformaciones grandes transformaciones a nivel no sé nacional internacional que ya están en otros países y han resultado bastante positivos fomentar el empoderamiento y la autodeterminación fomentar el empoderamiento no empoderarlo porque por lo menos para mí empoderar yo no tengo ningún poder que entregar sino más bien generar estos espacios de participación de que tomen de que sean parte de la comunidad y eso también que se involucren en los procesos de construcción de planes de programas de salud también eso es necesario mejorar la calidad de los servicios salud mental que es otro tema súper importante que estoy haciendo por el usuario que estoy haciendo por la persona realmente mi intervención influye impacta de manera positiva en el proceso de recuperación y reducir la estigma y la discriminación que es una lucha constante que vamos a tener siempre pero siempre es necesario mencionarlo y la facilitación de la integración e inclusión comunitaria ¿qué se pone integración? porque considero que en Chile estamos en un proceso todavía integrativo que en algunos aspectos hay experiencias inclusivas bastante buenas pero estamos como en esa transición y yo creo que es necesario también mejorar ese espacio bueno y por último como este seminario dura una hora o sea que ganas de seguir hablando pero por eso aquí los quiero invitar como les mencionó Trini al curso que vamos a realizar la próxima semana el martes y miércoles que son desde las 6 de la tarde hasta las 10 son 4 horas de todos días donde vamos a hablar sobre la definición y principios a mayor profundidad diferentes tipos de etapas modelos de recuperación basados en fortaleza también en derecho humano y el segundo día vamos a hablar un poco cómo identificar las barreras comunes factores que facilitan la recuperación estrategias para superar las barreras y potenciar los facilitadores planificación central en la persona y desarrollo de habilidades de afrontamiento y tratamientos complementarios en relación al recupero eso con esto finalizo agradecido su participación tenemos amorcito en el chat escucho mi voz ya eti díaz nos dice excelente clase me encantó tremendamente desafiante para los profesionales de la salud muchas gracias por la información entregada muy interesante nos dice camila en este ratito ya se enviaron documentos se armó un grupo de whatsapp harto movimiento sí así que sería muy conveniente pasar ahora al tema de las preguntas así que manitos arriba porque respondemos en orden no sé si recuerdan cómo levantar la manito en la parte de reacciones sí el ppt va a estar disponible también la clase grabada todo esto lo pueden encontrar en la plataforma adipa y también les va a llegar un correo un día hábil tras la sesión en vivo van a poder recibir esta información en sus correos y qué pasó con las preguntas no tenemos preguntas vamos yo como trabajadora social empatizo bastante con usuarios del modelo en el CDT la serena nos dice Nayadet que boni ya vamos entonces con Pame te escuchamos hola buenas noches mi nombre es Pamela Pino soy psicóloga de adultos y trabajé por hartos años en salud pública y yo quería preguntarle al profesor si la experiencia que usted hizo en el COSAM fue muy difícil poderla llevar a cabo si tuvo algún apoyo desde la familia de su usuario cómo fue la participación para hacer esa modificación del programa bueno yo creo que siempre al trabajar en el COSAM yo trabajaba en el programa de rehabilitación y que muchas veces era un programa que venía configurado como usuarios ya que prácticamente estaban solo en sus casas y que muchas veces los familiares enviaban a talleres para que no estuvieran encerrados y que no molestaran muchas veces en los mismos hogares el poder cambiar ese foco me sirvió también bueno ellos venían también trabajando como una organización comunitaria ellos conformaron una agrupación a raíz de eso se fue trabajando donde que ellos se fueran a dar a conocer la misma comunidad de poder trabajar en conjunto por ejemplo ir a presentar proyectos ya proyectos comunitarios al servicio de salud a la misma municipalidad y eso permitió muchas veces de poder ir realizando más acciones donde por ejemplo permitió dar a conocer de que el trabajo comunitario era relevante en salud mental pero no como sujetos que presentaban una enfermedad sino más bien un grupo organizado donde eran adultos que muchas veces eran considerados como niños ya estaban dando a conocer de que eran muchos más organizados que la misma comunidad y como esto que les comenté de que como que la sociedad perdía un poco esto comunitario ellos dieron a conocer que al final finalmente el trabajar en conjunto lograban más cosas que al hacerlo de manera individual y que muchas veces rompían con los esquemas clínicos que muchas veces le decían no usted jamás va a volver a participar o su personalidad va a ser siempre tímida tuvimos muchas situaciones de usuarios que no sé como les comenté la frase no sé por algo tan significativo como regresar a su casa de manera autónoma sola impactaba notablemente en su desempeño y que muchas veces le comentaban a todos sus vecinos oye me vengo solo oye participo en la agrupación no en el centro de salud mental sino participo en la agrupación entonces ya la identidad también se transformaba como un agente participante como un agente participante entonces sí yo debería decir yo trabajé prácticamente como siete años y al principio sí costó pero lograr que entendieran los familiares que eran más que nada como como un equipo eso facilitó bastante porque los familiares empezaron a confiar en sus usuarios perdón los usuarios empezaron a confiar y eso permitió de que el proceso de recuperación fuera más exitoso y que fuera a largo plazo o sea fuera a corto plazo podíamos tener metas más más realistas seguimos entonces ¿sí? ¿Josefina? Cielito te escuchamos Hola soy Joséfina Loyola Loyola Díaz igual pero sí te recortesco pero sí y soy estudiante de cuarto año de terapia ocupacional igual en Los Ángeles bueno mi duda va sí estamos pasando esto en clases y me llama mucho la atención lo que nos dijo el profe pero nos hizo como buscar como nosotros individualmente como en qué se podía sustentar y llegué al curso y me llamó mucho la atención y al final me preguntaba enfocada como en qué teoría sustenta al modelo no sé si me explico con la pregunta como que tu pregunta ha relacionado como algún paradigma específico sí algo así mira o sea aparte obviamente lo que dijeron los creadores en este caso si lo pudiéramos como relacionar algún tipo de paradigma viene como principalmente como paradigma podría relacionarlo como algo más crítico pero dentro de los enfoques como que entremezcla entre todos principalmente desde un enfoque derecho como los que mencioné enfoque enfoque género también porque la recuperación también habla de volver a recuperarse también desde una mirada de género habla también desde desde una perspectiva de determinantes sociales de curso de vida yo te podía o sea generalmente se habla se habla se relaciona como desde los enfoques que están actualmente desde los derechos humanos ya en el documento que les mostré del plan nacional el último relaciona principalmente todo este enfoque ya pero habla principalmente desde una perspectiva de derecho ya a lo que va así como al dejar de satanizar igual lo que en este caso la patología o sea así como en palabras como súper quizás simple como que ya perfecto muchas gracias están protagonistas claro al final es lo que busca la claro no se escucha parece que viene un poco no se te escucha no se escucha ay perdón me faltaba pulmón le pongo más potencia entonces la Pame nos estaba diciendo por el chat que agradece la respuesta y no se de parte de José si acaso estamos bien a ver Pame igual dice sí pero un enfoque del modelo de salud comunitaria ah ya ya por mi parte si todo muchas gracias muchísimas gracias entonces muchas gracias al expositor por su presentación y eso entonces dejamos de grabar muchas gracias 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 gracias